Las dificultades que estamos atravesando, no me preocupa la gente que pierde su casa o la gente que no tiene que comer, me sentiría poco humano. Pero con decir que no es justo y salir a la calle con una pancarta no resuelve nada, ellos no van a seguir huyendo ahí. ¿Qué tal si les hacemos una casa? Creo que es cristianismo, pero creo que es humanismo. Y a veces no soy capaz de encontrar la diferencia. Euskal Herriko, multinacional, es la empresa y la empresa tal de Andienada, Mondragon Cooperativa. Y el presidente Antonio Cancelor, con el presidente Miel Ángel El Ustondo Gazetariak. ¡Ay! Esta es la cuestión. Es que hay que dar el paso. Es que nos hemos quedado en la reivindicación por la reivindicación. Siempre alguien nos va a tener que resolver nuestros problemas. Y este es un error profundo. Los problemas los resolvemos nosotros y a lo mejor nos ayudan. Y esto es lo que pensamos. La mayor parte de la gente cree que el entorno le determina. No, porque por encima del entorno estás tú. Entonces tú percibes esa invitación. Compra, 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 compra. Tú decís, bueno, ahora estoy yo y yo decido si compro o no compro. Es que estamos en esa cultura de que siempre el culpable de lo que nos pasa es otro. Mamá mía, hoy no me importa decir que es lo mejor que salven a los bancos. Fíjate que es poco... Poco popular. Poco popular. Porque todos los recursos se generan en la capacidad competitiva de las empresas. Y esto a hoy no es fácil decirlo, ¿eh? No es fácil decirlo. Mira, hombre, pero no todos los empresarios son honestos. Claro, ni los fontaneros, ni los médicos, ni los fotógrafos. Pero hay muchos fotógrafos. La mayoría son honestos. La mayoría de los médicos son honestos y a la mayoría de los empresarios son honestos. Sí, sí, sí. ¡Gracias!